Asegure su vida y su información Suscribiéndose al periódico de mayor penetración por su veraz y oportuna información internacional, nacional y local y con un equilibrio comercial que le orienta objetivamente Suscríbase hoy mismo a 591300585875 y obtenga de cortesía un seguro de vida ahora por 15 millones de pesos de aseguradora Hidalgo una institución nacional de seguros sobre la vida Suscríbase al género de Monterrey